La amenaza Relájate un poco Desastre de tu ropa Déjame tocarte La primera vez tiene que ser especial Entre velas y rosas Besaré tu boca Sentir que te tocas Mientras me provocan Bien y bien serán una sola Apagar la luz quiero sentirte toda Mami yo llego en la madrugada Ponte la ropita nena que a mi me agrada Baby sé si tu te ves Y ahora es que Sé que estás ready pa' sentir placer Eso no perdamos más el tiempo Y matemos las ganas Que llevamos en picha Era como tres semanas Y al verte no me resisto Porque insisto De tenerte todos los días Me he convertido en adicto Entre velas y rosas Besaré tu boca Sentir que te tocas Mientras me provocan Tu piel y mi piel serán una sola Apagar la luz quiero sentirte toda Si me dejas seré tu amante Seré tu hombre Te enseñaré cosas que no conoces Te diré al oído lo mucho que me gusta No te olvidarás de mi nombre Tus ojos de niña me dicen que eres mía Haremos realidad tu fantasía Aunque es una noche de velas y rosas Cerraremos con broche Tus ojos de niña me dicen que eres mía Haremos realidad tus fantasías Tus ojos de niña me dicen que eres mía Esta noche cumpliré tus fantasías Relájate un poco Deshaceré tu ropa Déjame tocarte La primera vez tiene que ser especial Entre velas y rosas Besaré tu boca Besaré tu boca Sentir que te tocas Mientras me provocan Tu piel y mi piel serán una sola Apagar la luz quiero sentirte toda Y ya tu sabes quien yo soy Este es el Nova La amenaza Clásico Super super gay Muy fuerte John Isaac Copyright John Farr Incorporate El subestimado El subestimado El subestimado El subestimado El subestimado